Estamos conversando con la doctora Katiuska de Camps, quien es la directora del Centro de Diversidad Infantil de Punta Cana. Adelante. Tengo que agradecerle a la Zeta también, al grupo Punta Cana, por esta oportunidad, porque ellos me dieron la oportunidad de cumplir un sueño que yo tenía desde el 2017, porque yo pertenecía a un departamento de neurocirugía. Y entonces yo le decía, pero mira, hay muchas discapacidades que no necesariamente deben de ser quirúrgicas y que requieren rehabilitación y no se está dando. El CAIT, que es el primo hermano de nosotros, trabaja solamente tres discapacidades, pero en el neurodesarrollo realmente hay un sinnúmero de discapacidades que los niños en República Dominicana también padecen como en el mundo entero. Entonces, cuando me plantearon venir a Punta Cana, yo no lo dudé, porque realmente ellos me están dando la oportunidad de, con Akron Hospital Children, con el SNS y el apoyo del grupo Punta Cana, poder conseguir… Y del centro de los CEDI, que también trabajan con nosotros, porque es una alianza pública privada, perdón, los CAIT. Los CAIT, sí. Que ellos también nos dan, nos han ofertado talleres, que por cierto hay uno a final de mes, para trabajar lo que son las terapias en niños con discapacidad. ¿Cuáles discapacidades de manera primaria trabaja el CEDI? Porque como usted muy bien ha apuntado, hay una cantidad importante de discapacidades. Nosotros venimos desde el CAIT como primo hermano. Si tenemos los básicos, la parálisis cerebral, el síndrome de Down, que realmente ya no es una discapacidad, porque se conoce que es el cerebro, simplemente evoluciona más lentamente. Si su proceso de cognición, su proceso de aprendizaje es lento, pero no está discapacitado. Discapacitado. Dependiendo si tiene alguna patología genética que podía incrementar una discapacitación. Y también lo que es el síndrome de aspecto autista, que es bastante amplio. Pero resulta ser que en mi trabajo y los años que tengo de experiencia, junto con el hospital de Akron Hospital Children, han encontrado que hay niños que tienen ciertas patologías, como el síndrome de aspecto autista, que tienen otras patologías neuronales, como son las epilepsias del lóbulo temporal, los aneurismas en áreas muy específicas, los tumores o gliomas que presentan los niños, que tienen un comportamiento parecido al autismo. Entonces, hay que hacerle una batería de estudios para uno descartar si es eso. Aquí en la población hemos tenido mayormente, desde el aspecto de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, pero también epilepsia. También hemos tenido trastorno de aprendizaje, que se deben precisamente a un factor neurológico. Y se está trabajando eso y es lo que trabaja el centro. Es decir, el centro queremos, y ya es, mejor dicho, ya es, trabaja especialistas tanto en el área médica, como los psicólogos, como la rehabilitación, porque parte de las terapias que se dan allá son neurocognitivas, neuronales, hay terapias neurocognitivas, como terapias físicas. Por ejemplo, tenemos un niño pequeño de tres meses, seis meses más o menos, con síndrome de Down, pero lo que tiene es una problemática hasta ahora descubierta, que es la motricidad fina y la gruesa, que la estamos desarrollando. Otros niños vienen con discapacidades mayores, porque tienen una parálisis cerebral con un grado bastante amplio, donde están discapacitados en silla de rueda, y se ha empezado con terapia, por ejemplo, de la habla. Entonces, cada niño que entra, nosotros lo que queremos es recibir los niños que presentan cierta discapacidad, desde recién nacido hasta los 12 años de edad, con vista en un futuro de llegar como al pediátrico hasta los 15 años. Entonces, estos niños se evalúan, son evaluados por médicos pediatras, médicos nutricionistas, psiquiatras, fisiatras. Además, estamos solicitando ampliar la cartera para tener cardiólogos, endocrinólogos, neurólogos, pediatras, incluso un neurocirujano pediatra, estamos tratando de localizar eso. Pero también nosotros, lo que estamos muy conscientes es que tenemos, porque digo, el país de nosotros no hay que vivirla, esto es Estados Unidos, esto no es Estados Unidos, ni es Europa. Entonces, estamos haciendo una sinergia entre los dos centros, porque en este centro nosotros tenemos profesionales que igual nos pueden dar ese servicio y congeniar ambos. Por eso están cerca, por eso trabajamos todo de la mano, por eso nuestros pediatras del centro están siendo entrenados para que vayan desde sacando la información, viendo y detectando a los niños desde recién nacidos. Estamos trabajando en una sinergia que vamos a mantener. Por ejemplo, nosotros con el Oscar de la Renta, ellos nos envían los niños que ellos han observado con discapacidades. Y nosotros también trabajamos con ellos, lo que tiene que ser la prevención. Ellos tienen ya un background hecho de hace tres años, nosotros empezamos realmente en marzo a ver pacientes. Nosotros tenemos una cartera más pequeña de servicio, hasta la fecha tenemos 445 consultas que incluyen las terapias en esas consultas. Y estamos trabajando en cantidades según las personas que vengan. Tenemos gente de Haití, pero no es la mayoría, a diferencia de los Oscar de la Renta. Tenemos venezolanos, argentinos, dominicanos. Es decir, nosotros tenemos diferentes... Todos los que viven aquí, porque Bávaro Punta Cana es una comunidad internacional. Gracias.